Durante la jornada médica previa a la inauguración del Hospital Primario Gaspar García Laviana de San Juan del Sur, fueron atendidos unos 400 pacientes sanjuaneños. Ginecología, cirugía, nutrición, ontología, fisioterapia y rehabilitación. Estamos haciendo cirugía de colelitiasis, o sea piedra en la vesícula, hernias, esterectomía, está atendiendo ginecología en quirófano, está atendiendo el cirujano y luego estará atendiendo ortopedista. Así también estamos haciendo exámenes especiales como ultrasonido y examen EKG. La joven Alondra López Estrada fue la primer sanjuaneña en dar a luz en este centro hospitalario. Él todo el tiempo va a decir, fue el primer bebé en el Hospital de San Juan del Sur y gracias a Dios, los médicos excelentes, la atención muy buena, todo muy rápido y también bastante comodidad. Además, el turista canadiense Richard también recibió atención médica y se le practicaron exámenes especializados. En el motociclete me caí, me golpeé el hombro, un poco la espalda con mucho dolor, en mi brazo también, y estoy siendo atendido y es muy bueno. Aquí tengo también un documento en el que refleja que sí me atendieron, me hicieron un ultrasonido y es muy excelente. Los pacientes atendidos destacaron la calidez y el profesionalismo con el que fueron atendidos por los galenos en sus diferentes especialidades. Me siento orgulloso, feliz, pues, porque estamos estrenando ahorita este lindo hospital, pues, que prácticamente fueron años, años de lucha, el pueblo de San Juan y, pues, es una realidad, pues. Raquel Arce, TV Noticias. Raquel Arce, TV Noticias.